Caminando por el éxito Porque me quedo sola, sola sin tu amor Sola me quedo sola, sola sin tu amor Caminando por las calles Voy cantando esta canción Recuerdo aquel momento que paseamos juntos los dos Tomadito de la mano prometimos amarnos siempre Caminando por las calles Voy cantando esta canción Porque me he quedado sola, sola sin tu amor Caminando por las calles Voy cantando esta canción Porque me quedo sola, sola sin tu amor Sola me quedo sola, sola sin tu amor ¿Dónde estás mi amor? Vuelve pronto a mí Si sabes que estoy muy sola Caminando por esta calle Solo quedan los recuerdos La traición de nuestro amor Calle de mis recuerdos Hazme ver el camino Para poder encontrarle a mi gran amor Calle de mis recuerdos Hazme ver el camino Para poder encontrarle a mi gran amor Chiquito por tu querer Blaquito por tu amor Que dirá tu corazón Al escuchar tú mi voz Chiquito por tu querer Blaquito por tu amor Que dirá tu corazón Al escuchar tú mi voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!